Bien chicos, iniciemos entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que son las fracciones algebraicas, o sea que tenemos tema nuevo el día de hoy. Iniciemos con el diálogo que aparece en la imagen. Dice, si Diego, perdón, mira María, en la mesa hay una cantidad de frutas que están representadas por la expresión 4X más 9. Y por acá tenemos otro diálogo que dice, sí, Diego, y en el patio hay una cantidad de estudiantes representados por 2X más 1. Luego me dice, determina la expresión que representa la cantidad de frutas que le toca a cada estudiante. Así que vamos a repartir la cantidad de frutas entre el número de estudiantes. Como hay que repartir, definitivamente entonces tenemos una división. Pero observen que las expresiones que aparecen en los diálogos son expresiones alebraicas, de dos términos cada uno, es decir que son binomios. Entonces tengo una división de dos binomios. Perfecto. Luego me dice, fracciones alebraicas, una fracción alebraica se define como una división indicada de dos polinomios. Es decir, que en el diálogo, cuando decíamos que había que repartir las frutas entre la cantidad de estudiantes, y yo les decía que teníamos entonces una división entre dos binomios, esa división a la vez es una fracción algebraica. Porque la definición de la fracción algebraica nos está diciendo que se define como una división de dos polinomios. P de X y Q de X. Siendo Q de X un polinomio no constante. Y me da un ejemplo, precisamente me da el ejemplo del diálogo. ¿Por qué? Dice, de la situación problemática inicial se tiene la fracción algebraica. 4X más 9 estaba representando la cantidad de frutas que había sobre la misa. Y 2X más 1 representa la cantidad de estudiantes que están en el patio. Entonces se están dividiendo la cantidad de frutas entre la cantidad de estudiantes. Entonces tenemos un polinomio que está en el numerador y otro polinomio que se encuentra en el denominador. Pero hay algo importante acá. El polinomio que está en el denominador tiene que ser un polinomio que su resultado sea distinto de cero. Por eso me dice polinomio denominador no nulo. Es decir, no puede ser cero. Ahora tenemos cómo simplificar una expresión algebraica. Si ya usted tiene aquí una división entre fracciones, que es una fracción algebraica, esto que usted tiene como fracción algebraica es una expresión algebraica que usted tiene que simplificar. Ahora, ¿cómo se simplifica? Dice, consiste en transformar una fracción algebraica a otra fracción equivalente, pero que sea irreductible. Al igual que toda fracción, chicos, siempre las fracciones deben de ser representadas a través de una fracción irreductible. ¿Y cómo representamos una fracción en otra fracción irreductible? Sencillamente simplificando tanto numerador como denominador. Y claro que cuando es una fracción numérica es fácil hacerlo. Aquí lo que cambia es que no es una fracción numérica, es una fracción algebraica. Tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces la gran pregunta viene a ser, ¿cómo lo logro simplificar? ¿Cómo simplifico dos polinomios? Bueno, aquí están los pasos. Dice, factoriza el numerador y el denominador. Después de lo cual se eliminan, es decir, se simplifican los factores comunes. Entonces fíjense que si usted quiere simplificar una expresión algebraica, primero tendrá que factorizar tanto numerador como denominador. Y luego de factorizarlo, usted podrá simplificar o eliminar los factores comunes. Después me dice, los factores comunes al simplificarse muestran el máximo común divisor de los términos de la fracción. Observación. Una fracción es irreductible cuando sus términos son expresiones algebraicas primos entre sí. Dos fracciones son equivalentes cuando representan el mismo valor numérico para un conjunto de valores admitido por las variables. ¿Qué operaciones se pueden cumplir en las fracciones algebraicas? Bueno, tienen adición y sustracción, multiplicación y división. ¿Cómo resolvemos adiciones y sustracciones? Aquí nos explica que se factorizan los denominadores de cada una de las fracciones. Se determina el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, se da un común denominador a las fracciones. Se efectúan las operaciones respectivas y luego se simplifica. Qué fácil se dice, de verdad, qué fácil se dice. Ya veremos en la práctica cómo nos sale esto de factorizar, sacar el mínimo común múltiplo del conjunto de fracciones para poder posteriormente efectuar y simplificar. Luego tenemos la multiplicación. Verifica si existen factores comunes en los términos de la fracción. Realizadas las simplificaciones, se multiplica lo que queda del numerador y el denominador. Entonces, si usted va a una multiplicación de expresiones algebraicas, el primer paso es simplificar los factores que sean comunes, que se puedan eliminar, para posteriormente multiplicar lo que esté quedando en el numerador y el denominador. Al igual que en las fracciones numéricas, la multiplicación, recuerde que se realiza numerador por numerador, denominador por denominador. Ojo que eso no lo dice el libro, se lo estoy diciendo yo, se lo estoy agregando allí. Luego tenemos la división. Bueno, al igual que en el método de división numérico de las fracciones, cuando tenemos números, recuerden que hay un método que les dice que una de las fracciones se invierte, es decir, se cambia el valor del numerador al denominador y el denominador al numerador. De tal manera que cambiamos la operación de división a multiplicación. Bueno, lo mismo vamos a hacer cuando tenemos divisiones de expresiones algebraicas. Se invierte la fracción que hace de divisor y el operador de la división es cambiado por el operador de la multiplicación. De tal manera que cuando ya usted lo cambia a una multiplicación, entonces sencillamente usted repite los pasos de la multiplicación. Es decir, verifica si existen factores comunes en los términos de la fracción, se simplifican y luego sencillamente multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Qué son fracciones compuestas? Son aquellas fracciones que tienen una o más fracciones en su numerador o denominador. Para simplificar, se reduce a fracciones simples. Es decir, que yo puedo tener, voy a tratar de escribir un ejemplo, de lo que son estas fracciones compuestas. Imaginemos que tenemos la siguiente operación. Tengo 2 más x medio dividido entre 1 más x cuarto. Y esto lo voy a llamar que es la expresión B. Y me dicen que simplifica la expresión B. Observe que usted tiene allí una fracción compuesta. ¿Por qué? Usted tiene una fracción donde el numerador también es una fracción. Y el denominador también es una fracción. ¿Qué tiene que hacer? Operar para que lo puedas reducir a una fracción simple. Después de que usted lo tiene en una fracción simple, entonces usted resuelve cómo se ha explicado en los casos anteriores. Si tengo que simplificar la fracción simple, bueno, factorizo el numerador, factorizo el denominador, observo qué factores primos son comunes, lo simplifico y escribo lo que me queda. De esa manera entonces simplifico la expresión. Pero el primer paso de esta fracción compuesta sería convertirla en una fracción simple. Luego tenemos lo que son las propiedades. Si una fracción es independiente de sus variables, se tiene que cumplir que la división de los coeficientes de cada una de las variables tiene que ser iguales. ¿Cómo es esto? Observe el siguiente polinomio. Dice f de x y, que es igual. En el numerador usted tiene a que multiplica x, que es una variable, más b que multiplica y, que es la segunda variable. Todo dividido entre n, que multiplica la variable x, más m, que multiplica la variable y. Si la fracción es independiente, se tiene que cumplir que la división de los coeficientes de la variable x tiene que ser igual a la división de los coeficientes de la variable y. Si esto sucede, entonces se dice que la fracción es independiente. Lo mismo tienen acá. Aquí sería la división de los coeficientes de x al cuadrado tienen que ser igual a la división de los coeficientes de x por y que tienen que ser igual a la división de los coeficientes de y al cuadrado. En ese caso, se dice que la fracción es independiente. Luego tenemos lo que son las fracciones parciales. Prestenme atención a esto, de las fracciones parciales. Es una operación de descomposición, ojo, inversa a la adición de fracciones. Inversa a la adición de fracciones. Para que lo entendamos mejor, lo voy a hacer numéricamente, para que entiendan lo que quiero decir. Si nosotros tenemos, a ver, tenemos el siguiente resultado. Si yo tengo 5x más 3 dividido entre 5, yo debería de entender que anteriormente a esto existían dos fracciones que fueron sumadas que tenían el mismo denominador. Entonces, esta expresión es igual a esto que voy a escribir. 5x entre 5 más 3 entre 5. ¿Por qué? Porque suma de fracciones con igual denominador. ¿Qué se hace? Se conserva el denominador, es decir, conservo el 5. Y sumo los numeradores. Y los numeradores son 5x más 3. Entonces, observen que yo lo que hice fue la descomposición inversa a la adición de fracciones. Yo aquí tenía una adición de fracciones. ¿Y qué busqué? La inversa a la adición de fracciones. O sea, ¿de dónde provino esa adición que tengo allí en la fracción? A eso se refieren con lo que son las fracciones parciales. Pero tienen dos casos. En el primer caso, tiene que ver con un denominador que no se repite. Dice, se tienen en el denominador factores lineales no repetidos. Es decir, el denominador no se va a repetir. Es uno solo. Para resolver este caso, a cada factor lineal de la forma ax más b, que aparezca en el denominador, le corresponde una suma de fracciones de la forma a dividido entre ax más b. Donde a es una constante que hay que determinar. O sea, hay que encontrar el valor de a. Me dan un ejemplo. Descompón, dice. En el numerador tengo 7x más 1. En el denominador tengo x cuadrado menos x menos 2. Como una suma de fracciones. El primer paso sería factorizar el denominador. Es lo primero que usted tendría que hacer. Y aquí está factorizado. Ha un factorizado denominador y ha quedado como x más 1 multiplicado por x menos 1. Como esto es una suma de fracciones, entonces yo lo puedo descomponer. Yo me necesito regresar a lo que originalmente era esta suma de fracciones. Si aquí se están multiplicando estas dos expresiones, pensemos en lo siguiente. Fíjense. Cuando yo tengo la suma de fracciones, a entre b, más c entre d, ¿Qué se hace? Si aplica producto cruzario nos dicen a por d más b por c y en el denominador ¿qué coloco? La multiplicación de los denominadores, ¿verdad? Coloco b por d. b por d. Observe que usted aquí tiene la multiplicación entonces de los denominadores. Es decir, que habían dos fracciones heterogéneas. Existían dos fracciones heterogéneas que dieron como resultado esta fracción. Y yo lo que estoy buscando son esas fracciones heterogéneas. Eso es lo que yo estoy buscando. Por lo tanto, como me dice la definición, a una suma de fracciones le corresponde escribirla de esta manera. A, que es la constante que usted va a determinar, dividido entre un binomio. Esta es la forma que tiene que tener. Y observe que esa es la forma que tiene. A dividido entre un binomio, es decir, x más 1, más b dividido por el segundo binomio, x menos 2. Si usted efectúa, le va a quedar en producto cruzado. a, que multiplica x menos 2, aquí está, más b, que multiplica x más 1, aquí está, dividido entre quién? Entre la multiplicación de los denominadores. Bueno, ahí lo tiene, multiplicación de los denominadores. Por lo tanto, toda esta expresión que usted tiene acá, donde está la variable x, usted debe de resolver. Entonces usted comienza a multiplicar. a por x, a x, menos a por 2, menos 2a, más b por x, b por x, más b por 1, b. Agrupa, hace agrupaciones estratégicas, es decir, agrupo donde estén las x, y agrupo donde estén los términos independientes. ¿Quién tiene x? a, x y b, x. Lo saco como factor común a la x, y me queda a más b. Yo lo voy a hacer para que usted lo vea, mire. Si yo resuelvo el numerador, me quedaría a por x, eso es a x, menos a por 2, 2a, más b por x, bx, más b por 1, b. Eso me ha quedado en el numerador. El denominador se repite. Pero ahora, el numerador, lo voy a agrupar estratégicamente. Colocaré a, x, más bx. ¿Por qué son los que tienen a la variable x? De esta manera me conviene. Los agrupo. Y digo más. Y ahora me ha quedado negativo 2a, más b. Y ahí están agrupados convenientemente. De tal manera que, de la primera agrupación, yo puedo sacar como factor común la x. Si saco como factor común la x, me queda a más b multiplicado por x. Más, el otro término me queda igual, menos 2a, más b. Fíjense que esto es lo que me está quedando en el numerador. Pero, ¿quién estaba en el numerador originalmente? En el numerador está 7, que multiplica x, más 1. Quiere decir que a más b multiplica x. Pero, ¿quién multiplica x? El 7, ¿verdad? Entonces, a más b tiene que valer 7. A más b tiene que valer 7. Y la expresión menos 2a más b tiene que valer 1. Y eso es lo que colocan acá. a más b tiene que valer 7. Menos 2a más b tiene que ser igual a 1. Se efectúan las operaciones y se obtiene que a vale 2 y que b vale 5. ¿Qué hicieron? Porque usted lo ve allí y quizás no sabe qué se hizo. Miren, se puede hacer lo siguiente. Como esto es un sistema de ecuaciones, yo tengo ecuación número 1 y la ecuación número 2. Y yo quiero reducir un término tan siquiera en ese sistema de ecuaciones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a la ecuación número 1 a toda la ecuación la voy a multiplicar por 2. Si yo multiplico toda la ecuación por 2 me quedaría 2 que multiplica a más 2 que multiplica b igual a 14 porque 7 por 2 14. Y a esta ecuación le voy a sumar la ecuación número 2 que me dice menos 2a más b más b igual a 1. Si yo sumo las dos ecuaciones, observe, 14 más 1 15. Coloco el igual 2b más 1b 3b. Pero 2a menos 2a esto es 0. Aquí no queda nada. Por lo tanto me ha quedado que 3b es igual a 15. Si despejo b, b es igual a 5. Y observe que aquí dice que b vale 5. ¿Cómo consigo el valor de a? me regreso a la ecuación número 1 en vez de escribir la b escribo el 5 y ¿cuánto tiene que valer a para que sumado a 5 me dé 7? 2. Eso es lo que hicieron en el ejercicio. Claro, el libro se ahorró muchos pasos. Yo se los estoy escribiendo para que entiendan qué fue lo que pasó en cada uno. Ok. Esto es cuando el numerador el denominador no es una expresión que se repita. ¿Pero qué pasa si se repite? Entonces vamos al segundo caso. Se tienen en el denominador factores lineales repetidos. Fíjense que yo tenía aquí factores que no se repetían porque cuando yo factoricé me quedó x más 1 por x menos 2. no se repiten, no son iguales. Pero, ¿qué pasa cuando sí? Eso es lo que tenemos que ver. Para resolver este caso, a cada factor lineal de la forma a x más b que aparezca repetido n veces en el denominador le corresponde una suma de fracciones de la forma a dividido entre x más b y si se repite otra vez entonces a dividido entre x más b al cuadrado y se repite y así sucesivamente. Ejemplo. Bueno, fíjense, aquí se repite porque que a usted le diga x más 1 al cuadrado esto es lo mismo que aparezca así. x más 1 multiplicado por x más 1. Entonces, se repite. Ahí me doy cuenta que se repite. Ahora, ¿cuántas veces se repite? mire, 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 dos veces. Dice aquí. Dos veces se repite. Entonces, lo tengo que expresar de esta manera. 1, donde el primer denominador será el exponente de todo el denominador será 1. Luego 2, luego 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero como aquí nada más que se repite dos veces, entonces necesito el exponente 1 para que después aparezca exponente 2. ¿Qué se hace? Se escriben de esta forma. a dividido entre x más 1 más el siguiente término b dividido entre x más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué se hace? Bueno, lo mismo. Usted puede aplicar su aspa y ir resolviendo. la idea es que al final usted lo que está buscando es quién era a y quién era b. Y es lo que aparece al final, ¿no? Aquí me está quedando que esta fracción es igual a x más a más b. a x y este a x es mismo 2x y el a más b tiene que ser el 5. Los igualan y consiguen el resultado de cada uno de ellos. Eso es lo que se hace para fracciones parciales. Lo que me estoy es regresando en esa adición que aparece en la fracción parcial. Es el proceso inverso, ¿ok? Proceso inverso a la adición de fracciones. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con respecto a la teoría de este tema de lo que son las fracciones algebraicas. Entonces, pasemos al libro de actividades. Página 135. Libro de actividades páginas 135. Quiero recordarles que este fin de semana ya llevan práctica semanal. Y, chicos, creo que esta semana se aumenta la práctica semanal. ¿A qué me refiero con que se aumenta la práctica semanal? Van a llevar práctica semanal de comunicación, inglés, matemática, y creo que esta semana le toca ciencia y tecnología. Así que van a llevar cuatro prácticas este fin de semana. Hay que prepararse, hay que estudiar. de matemática, va a aparecer razones y proporciones y magnitudes proporcionales. Eso será lo que se va a evaluar. Por tal motivo, como la evaluación la estoy sacando de la página 134, no la voy a resolver, la voy a dejar así. de esta página saqué los ejercicios de la práctica. Usted en su casa, hoy, mañana, cuando lo desee, puede ir desarrollando algunos ejercicios para que ya los tenga preparados. Repito, Antoine, este fin de semana llevarán prácticas de comunicación, inglés, matemática y posiblemente ciencia y tecnología. El profesor ya hoy les dirá si van a llevar de ciencia o tecnología o no. Y lo otro es que el tema que se va a evaluar en matemática es este tema de razones y proporciones y magnitudes proporcionales. ¿De dónde estoy sacando la práctica? De aquí. Página 134. Por ese motivo no la voy a resolver, resuélvanlo ustedes en su casa para que tengan realmente ya los ejercicios listos. Entonces vamos a trabajar con el tema del día de hoy. Ya vimos toda la teoría de lo que eran las fracciones algebraicas. Aquí tenemos un resumen. Todos los que vimos allá, aquí está el resumen. Pero, tomen en cuenta algo. En el libro de actividades, a pesar de que sale un resumen, muchas veces para poder resolver ejercicios tenemos que acudir al libro de área. Porque en este resumen no siempre aparecen todas las fórmulas que necesitamos. bien, vamos con el primer ejercicio. Reduce la siguiente expresión. Bueno, si usted tiene que reducir esa expresión, recuerde que el primer paso sería factorizar numerador y denominador. Ese será el primer paso. Pero allí tenemos la suma de dos fracciones algebraicas. vamos a factorizar la primera. Me voy con la primera. Escribo que a será igual. Yo observo que en la primera fracción, que es x al cubo más 3x cuadrado más 2x, en el numerador se repite la x. No sé si se dieron cuenta. Por lo tanto, mi primer paso allí podría ser sacar factor común x. Entonces, coloco por acá que saco factor común x. Si saco factor común x, ¿qué me queda? Me queda x cuadrado más de aquí me quedaría 3x más 2. Y si observan el denominador donde tienen x cuadrado más x, fíjense que la x se repite, entonces también lo puedo sacar como factor común. Saco x factor común y me quedaría x más 1. Esto sumado a en la siguiente fracción el numerador es un trinomio que tenemos que factorizarlo también. Yo sugeriría, no es un trinomio cuadrado perfecto puesto que podemos observar que el primer término que es 3x, no. En este caso el primer término es negativo x cuadrado, no tiene raíz exacta. Y negativo 2 no tiene raíz, que sería el tercer término. Entonces no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo puedo factorizar? ¿Cómo lo factorizo? ¿Cómo lo factorizo? Si no puedo aplicar el trinomio cuadrado perfecto, entonces tendré que aplicarle aspa simple. Pero tengo un problema para aplicar el aspa simple. El menos de x cuadrado. Porque fíjense, esta expresión realmente si la ordenamos me quedaría así. negativo x cuadrado más 3x menos 2. Yo no quiero, yo no quiero tener este negativo x cuadrado. Entonces yo voy a factorizar ese negativo primero. ¿Y cómo lo voy a factorizar? Voy a sacar el negativo. Perdón. Que esto se aburre y que lo voy a colocar. Como yo no quiero que la x cuadrado esté negativo, entonces factorizo el negativo, lo saco. Y me va a quedar como x cuadrado, ya la x cuadrado está positiva. El 3x que estaba positivo, ahora él es el que va a estar negativo. 3x. El negativo 2, ahora él va a estar positivo 2. y en el denominador seguimos teniendo x menos 1. Ahora sí puedo factorizar el numerador por aspa simple. Por favor, alguien que me factorice el numerador a través del aspa simple y me dé el resultado. Mientras yo voy copiando lo demás. aquí me doy cuenta que podríamos simplificar, ¿no? x se puede ir con x. Entonces decía que x se puede ir con x. Me quedaría entonces... Ah, por favor, factoricen también aquí x cuadrado más 3x más 2. Necesito que lo factoricen también a él. Creo que lo único que se va a mantener acá va a ser el x más 1 y en la otra fracción el x menos 1. pero necesito que por favor factoricen. De aquí de x cuadrado más 3x más 2 uno de los factores primos tiene que ser x más 1 y entonces el otro va a ser x más 2. Ya lo vi. x más 2 x más 1 y observen que los trinomios son iguales solo que cambia el signo de menos, ¿no? Entonces aquí me va a quedar como x menos 2 por x menos 1. Y ahora observen lo que pasa aquí, ¿no? La idea de la factorización es poder simplificar factores primos. Observe que tengo x más 1 multiplicando en el numerador y tengo x más 1 dividiendo. Se simplifican. Y acá tengo x menos 1 multiplicando, x menos 1 dividiendo. ¿Qué me ha quedado? Me queda que la expresión a será igual a x más 2 menos x menos x menos 2. Bien, deseo quitar los paréntesis y solucionar el signo menos que me está afectando a la expresión x menos 2. Me quedaría de esta manera, x más 2. Este signo de menos que está fuera del paréntesis cambia todos los signos de adentro. Quedando entonces menos x más 2. x positiva, x negativa se simplifican y le quedaría solamente 2 más 2 que sale 4. Y entonces ahí tiene reducida la expresión a y su resultado ha sido 4. Cópienlo por favor para que podamos continuar.